En este día miércoles, estamos a miércoles todavía, les voy a leer algo acá. Gracias por estar aquí. Vamos a leer algo. Una pequeña oración para los difuntos que descansen en paz a las 10 y 40 minutos del día miércoles. Vamos a leer esta pequeña oración. Dice oración de consuelo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Tú que nos brindas un amor incansable y disipas la sombra de muerte con el brillante amanecer de la vida. Dale valor a esta familia en su pérdida y tristeza de su refugio y fortaleza. Señor, confírmale tu presencia con ella y llévale de las profundidades del dolor a la paz y a la luz de tu amor. Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha destruido nuestra muerte y ha restaurado nuestra vida. Tu Espíritu Santo, nuestro gran consuelo nos fortalece. Recuerda a la gente tu gracia eterna y danos tu salvación. Amén. Esta se la dedicaron al difuntos que falleció, pero la estamos leyendo aquí nosotros. Para una vecina que perdió a su mamá, pues le vamos a leer esto. Y aquí seguimos, espérenme que no sé a dónde voy a seguirle. Y aquí está, vamos a continuar acá. Ya les leí la primera parte. Ahora dice, el Señor es mi pastor, nada me falta en verdes pasos. Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma por el buen camino. Me dirige por amor de su nombre, aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal. Porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí, frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y su favor. Mientras dure mi vida, mi mansión será la casa del Señor, por largos y largos días. Amén. Amén, amén. Aquí el otro que sigue. Miren, no estoy grabando. Oh my God. Oh, sí, estoy grabando. Dice el otro. Primero leímos la oración de consuelo y luego el que sigue que fue el Señor es mi pastor. Y luego continuamos con el que sigue que dice, Amado Señor Jesús, tú conoces el dolor y el sufrimiento de la muerte y de perder a un ser querido. Acoge a quienes han fallecido en la luz del cielo, posa tu mano suave en las almas de los fieles difuntos y concédele la alegría prometida. Recuerda, recuérdales a quienes permanecen de luto en la tierra de San Judas. Escucha las oraciones dirigidas a él. Damos la tranquilidad que buscamos, sabiendo que nuestros seres queridos descansan en paz, eternamente contigo. Amén. Y luego aquí dice, él es mi roca y mi salvador. Él es mi roca y mi salvador. Si es mi fortaleza, no he de vacilar. En Dios está mi salvación y mi gloria. Él es mi roca y mi fuerza. En él me abrigo. Amén. Ahora vamos a ver el que sigue. Aquí dice. Aquí llegamos. Esta fue una pequeña oración y vamos a leer en el nombre de todos los difuntos que han fallecido, los que están enfermos, que nuestro Padre poderoso, en el nombre de Cristo Jesús, se alivien como tanto a mí me llegue la recuperación que necesito y me dé fortaleza para seguir adelante. En este día, ya para dormir, le pido a mi Dios que siempre me acompañe, que nunca me desampare, que nunca me hace, que nunca me falte nada. No, 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 que no tengo mucho, pero nada me falta y nada me faltará. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Rezaré un Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sin la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que los ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias a mis fieles seguidores, que nuestro Padre poderoso me los mantenga cubiertos con su manto bendito. A todos los que andan manejando, los trabajadores que trabajan de noche, los que trabajan de día, a los que andan en la carretera, los traileros, los que andan en las trocas repartiendo sus paquetes, los que vienen y nos dejan las cartas, Señor, guárdalas en tu manto bendito, cúbrelos, ampáralos, protégelos aquí y en todo lugar, protege a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, manténlos cubiertos con el manto bendito en el nombre de nuestro Padre poderoso, que es Jesucristo y la Madrecita de Guadalupe, te lo pido de todo corazón. Amén. Buenas noches a todos y gracias por oír esta pequeña oración. Pues no soy experta en orar, pero hago mis oraciones a mi manera y pido por todos los que están malitos al niño de Yanet. Que sane, que salga bien, que siga adelante. Son jóvenes del futuro y pues te los pongo en tu presencia, Señor mío, ayúdalos y a todos los que estamos malitos, cuídanos. Amén.